Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo canal y este vídeo va a ser al fin el vídeo que les prometí que es la solución para las pieles grasas. Vamos a hablar todo sobre las pieles grasas pero antes de arrancar las invito a suscribirse si todavía no lo hicieron, a que activen la campanita así no se pierden ninguno de mis vídeos y les llega la notificación cada vez que yo suba un vídeo nuevo y a que me regalen su like que eso a mí me reayuda. Bueno, si tenés la piel grasa este vídeo es para vos si no tenés la piel grasa seguramente tenés alguna amiga, pariente, conocida, hermana, tía, sobrina alguien que tenga la piel grasa y quizá estos tips te ayuden a saberlo para poder comentárselo pero bueno, nada, espero que les guste el vídeo me anoté en mi agenda todo para no olvidarme de nada en este vídeo les voy a dar muchos consejos y muchos tips cómo hacer para que el maquillaje te dure, para que no te salgan brillos para eliminar toda esa grasitud, para que la cara te quede linda muchas recomendaciones de productos bueno, esa grasitud que tienen las pieles grasas que generalmente es en la zona T aparece cuando las glándulas sebáceas producen sebo de forma excesiva y bueno, nada, este tipo de piel requiere que se tomen precauciones especiales a la hora de limpiarla y maquillarla en varios casos de pieles grasas los poros se encuentran dilatados, abiertos y se siente como si la piel tuviera una capa más gruesa charlamos primero del maquillaje con respecto al maquillaje es necesario utilizar pre-bases primers, para mí son fundamentales tengas la piel grasa o no, para mí el primer hace la diferencia pero si en este caso si tienes la piel grasa hay unos primers específicos que son los que te van a ayudar a que tu piel sea mejor como primer recomiendo el Professional de Benefit lo tengo acá este primer es buenísimo para las pieles grasas es oil free, fíjense que todo tiene que ser oil free para que los ayude y para mí es mi primer preferido me encanta como disimula la apariencia de los poros muy buen primer, igual de todas formas te voy a dar varias opciones si no puedes comprar al Professional distintas opciones para ver qué es lo que a vos te conviene tanto económicamente o según tus necesidades es necesario en este caso utilizar primers que disimulen la apariencia de los poros ya que al tener la piel grasa tenés los poros más dilatados, más abiertos y además que te dejen un efecto mate en la piel MAC sacó una nueva línea de primers que son específicamente para pieles grasas les voy a dejar una foto porque es realmente muy interesante y les voy a dejar una foto con la explicación para qué es cada producto para que ustedes lo vean y chumeden todavía no sé si salió al mercado, creo que salió recientemente eso está genial, aparte son primers siliconados cosa que los primers siliconados son mejores para las pieles grasas otro que recomiendo mucho es el Nivea Aftershave porque contiene glicerina y esto va a hacer que el maquillaje aguante más y dure más que es lo que ustedes están buscando así que esto también es económico, se consigue en las farmacias súper mega recomendable si no, la marca Bioderma tiene un primer se llaman Sevium Pore Refiner les voy a dejar escrito el nombre y les voy a dejar fotito porque también se los voy a buscar este primer se destaca en los otros primers porque posee un componente medicado este componente medicado ayuda a que los poros se cierren a largo plazo o sea, vos lo vas utilizando y te va tratando los poros para que se te vayan cerrando eso está genial, no tengo idea del precio pero me parece súper interesante porque no solo es un primer sino que también te está ayudando está buenísimo de la marca Bioderma bueno, con respecto a las bases yo recomiendo utilizar bases de larga duración obviamente para que el maquillaje te aguante, te dure y para que contengan más la grasitud entre ellas les recomiendo la Color State de Revlon 24 horas que les voy a dejar foto esa se consigue en Farmacy, en Farmacity es una base que está para pieles secas y normales y está para las pieles grasas fíjense bien, lean antes de comprarla es muy buena y cubre muy bien si ustedes tienen granitos generalmente a las pieles grasas les salen granitos está muy buena esa base y además es de farmacia así que esa sí, ya la súper recomiendo también les recomiendo la All Nighter de Urban Decay cubre excelente dura, excelente es oil free que eso como les comenté es re importante tiene un acabado mate que eso también está buenísimo más para las pieles grasas y además es a prueba de agua así que es un golazo otras bases que les súper recomiendo es la Dermacolor de Criolán creo que ahora este empaque no lo hacen más hacen este pero bueno, es lo mismo la misma cantidad de producto la Dermacolor de Criolán Criolán es una marca alemana se consigue acá en la calle Gallo al 500 busquenla en Google Maps está a dos cuadras de la Basto Shopping vayan, si no por revendedora quizá les sale un poco más barato son bases que son así en realidad son correctores vamos a decir la aposta son correctores que tienen esta textura pueden utilizar un diluyente una silicona algo como para diluirlo igual de todas formas lo pueden utilizar solo no hay ningún problema con una brochita vas calentando el producto y ya te lo vas poniendo directamente sobre la piel esto se puede utilizar de base de corrector de prebase de prebase de párpados no de rostro de párpados se puede utilizar para hacer cut crease semi cut crease los cortes es un comodín es genial y no saben lo que dura el maquillaje con esto sí que no se les va a correr absolutamente nada si se lo ponen a la mañana a la noche van a tener maquillaje intacto porque esta base es fenomenal es muy cubriente tiene una cobertura altísima es bastante pesadita pero para mí deja las pieles porcelana es el truco para que una cara te quede de porcelana la dermacolor de criolán además esto bien sellado hace que no te sale ningún brillo en el rostro es buenísimo se lo súper recomiendo ojo precaución diluyan con silicona no con aceite el aceite si tiene la piel grasa no va a ser su mejor amigo así que el aceite traten de alejarlo bueno como corrector el que tengan no hace falta no es tan importante pero con respecto al polvo es necesario que sean polvos de larga duración yo les voy a recomendar este de la misma línea de criolán de la marca de las bases que le acabo de nombrar que es el dermacolor en el tono P1 que es translúcido los polvos translúcidos son esos polvitos blancos son geniales para las pieles grasas olvídense de los polvos compactos vayan por los polvos translúcidos porque van a hacer que el maquillaje les dure más se los súper recomiendo aparte es a prueba de agua así que un golazo para ustedes va a hacer que se puedan meter a la pileta y que el maquillaje les quede intacto o que ustedes tengan la piel grasosa y no les salgan brillos si no hay otros polvos como por ejemplo el de Laura Mercier que es súper bueno si es translúcido les va a ayudar un montón muchísimo más que los polvos compactos no le tengan miedo al baking háganse baking porque el baking ayuda muchísimo ¿qué es el baking? es reposar aplicar el polvo bastante cantidad y dejarte la cara blanca así pero por un ratito por unos 5 minutitos y después retirarlo con una brochita y ya la cara no te queda más blanca lo pueden aplicar con una esponjita o con un cisne presionando es la forma en la cual yo me aplico el maquillaje presionando con un cisne y es la clave para que el polvo te dure si vos te lo aplicas así rapidito con una brochita no te sellaste nada si te tocas la cara te va a seguir quedando pegajosa por lo tanto la base no está sellada correctamente si tienes la piel seca no pasa nada al contrario te lo puedes sellar con una brochita para que no se te reseque más la piel pero si tienes la piel grasa cisne esponja presionando va a hacer que el maquillaje se selle bien y que te aguante más te dure más y que no te salga más grasito bueno para mí es súper fundamental utilizar fijadores los que son en spray les voy a dejar pletito porque los tengo muy lejos para ir a buscarlos yo utilizo mucho el Fix Plus de MAC utilizo el All Nighter de Gordon McKay que para mí es más indicado para ustedes porque va a hacer que el maquillaje les dure un montonazo así que vale la pena al 100% la inversión les voy a dejar acá si no cualquier fijador que te deje acabado mate en la piel va para ustedes MAC justamente sacó un Fix Plus mate que realmente debe estar espectacular así que si pueden invertir y comprarlo genial les va a ayudar un montón bueno en muchos casos de la piel grasa salen granitos sí eso es súper común no digo que a las pieles secas no les salgan granos sino a las pieles normales pero generalmente a las pieles grasas les salen más granitos es necesario utilizar productos que contengan ácido salicílico que eso también les va a ayudar un montonazo sepan que el ácido salicílico es el principal componente para que los granos se vayan ayuda un montonazo tengo un video de eso tengo un video de una mascarilla para el acné así que eso también hacerse mascarillas exfoliarse la piel les va a ayudar un montón se les voy a dejar también al final del video el videito ese de la mascarilla así si tienen la piel grasa les va a servir un montón ahora sí les voy a dar el truco para la solución del acné y de los granitos un truco que realmente funciona y a mí me funcionó muchísimo es utilizar vinagre de manzana sí el vinagre de manzana que tiene en la cocina utilizarlo sobre el granito si tienes el granito te pones un poquito de vinagre de manzana y les juro que ayuda un montonazo porque justamente el vinagre de manzana tiene un montonazo de componentes espectaculares en la piel ayuda a balancear el pH de la piel posee ácido silícico naturalmente en una dosis perfecta para matar a todas las bacterias y si tenés un granito te pones un poquito sobre el granito y va a hacer que baje un montón desaparecer al momento es imposible porque nada desaparece pero si tenés un gran enorme te va a empezar a bajar y se va a empezar a disminuir hasta que bueno si no lo tengas más otro tip que les puedo dar es utilizar el aceite de tri que es el aceite del árbol del té si es un aceite ya lo sé pero es el único aceite que vos te lo pones y en la piel no se siente grasosa sino al contrario es loco porque vos lo tocas es un aceite pero al segundo se te empieza a absorber al segundo y ya no te queda la piel así como si vos te estarías poniendo aceite te queda la piel mate es genial para pieles grasas también tiene un montón de propiedades tiene un olor a mentol bastante fuerte una de las propiedades también es para el acné el aceite de tri tri es muy bueno bueno se consiguen las dietéticas contiene propiedades antibacterialas naturales fíjense que tiene que ser 100% puro sin agregados y saben a qué ayuda un montón si vos te pones aceite de tri tri donde tenés los puntos negros te ayuda un montonazo así que está muy bueno ese aceite les voy a dejar foto el mío no lo encontré les voy a dejar foto y les voy a dejar también algunas propiedades si es que me olvidé de algo es muy buen aceite y si tenés la piel grasa es el único aceite que te recomiendo como les comenté obviamente no hay que dormir maquilladas nunca jamás tengas la piel grasa o no nunca ¿por qué? porque eso va a hacer que te salgan granos primero que nada la piel no respira y segundo te salen granitos no vale la pena arriesgarse tenés sueño estás cansada perdete 5 minutitos desmaquillándote que te juro que eso va a ser también un cambio otro tip que les puedo dar es que si tienen la piel grasa bueno esto hay que hacerlo pero más si tenés la piel grasa trata de lavar las brochas después de utilizarlas porque eso también te ayuda un montón y hace la diferencia bueno con respecto a lavarse la cara yo sé que a veces tener la piel grasa te molesta tener la grasitud entonces vas al baño y te lavas la cara con jabón a cada rato y eso lamentablemente va a ser el efecto rebote el efecto inverso y que te salga más grasitud de lo normal por lo tanto no hay que abusar hay que lavarse la cara a la mañana ni bien te levantás cuando te lavas los dientes te lavas la cara y a la noche antes de irte a dormir porque vos a la mañana vos previamente venís de dormir revolcarte a la almohada la almohada tiene muchísimas bacterias además a la noche acumulamos un cebo que a la mañana hay que lavarlo y limpiarlo después durante la noche ¿por qué? porque también estás durante el día y no sé si lo saben o no pero el ambiente tiene un montón de bacterias gérmenes revoloteando por el aire el ojo humano no está diseñado para ver esas bacterias pero si buscan en youtube hay estudios científicos donde muestran un montón de las bacterias y partículas de cosas asquerosas que cuelan en el aire que acá también seguramente están y no lo vemos que se nos pegan en la cara en el cuerpo en todos lados pero principalmente en la cara y es importante todo eso antes de irte a dormir limpiarlo yo sé que a la noche también se acumulan bacterias pero importante es limpiarlo limpiarlo y irte a dormir con la cara limpia después a la mañana te volvés a lavar la cara o sea es nada más a la mañana y a la noche para esto es necesario utilizar un gel de limpieza ¿por qué no jabón? ¿por qué no soy muy amiga del jabón? tengo un video hablando de productos naturales y explicando el por qué no el jabón ahí sí hay unos jabones que están hechos con productos naturales que eso está perfecto pero no el jabón que utilizas para lavarte todo el cuerpo yo les recomiendo mejor si tienen la piel grasa un gel de limpieza que les va a reayudar este es de la marca OMS se los mostré en un hall se consigue en cualquier dietética es diseñado para las pieles grasas específicamente para todo tipo de piel para las pieles grasas va justo es hipoalergénico especialmente formulado para eliminar restos de maquillaje polución y excesos de sebo en la piel la polución es lo que hablamos las bacterias el sebo es lo que se acumula a la noche por eso es necesario utilizar esto con esto te lavas la cara como un jabón pero la cara a la mañana y a la noche y les va a hacer la diferencia obviamente cuando vos te lavas la cara la cara te va a quedar retirante y es necesario hidratar la piel la piel aunque tengas la piel grasa están las pieles grasas deshidratadas que les juro que son peores que las pieles grasas así que siempre hidratar la piel bueno si se van a conseguir una crema es necesario que busquen alguna crema que sea libre de aceite como les comenté antes sin embargo en bastantes cremas el término oil free termina siendo como una mentirita ¿por qué? porque casi todas las cremas son emulsiones de aceite en agua o de agua en aceite la excepción son las cremas de expientes siliconados que esas están buenas para ustedes así que yo les recomendaría que utilicen o cremas siliconadas o cremas que tengan menor proporción de aceite que de agua o una alternativa que funciona bárbaro para las pieles grasas son los serums en vez de una crema comprense un serum que es súper hidratante les va a hidratar la piel y no les va a dejar la cara grasosa y los que son siliconados van mejor todavía la hidratación siempre que se lava en la cara con el gel de limpieza la hidratación es fundamental tanto a la mañana como a la noche pero antes de dormir la piel generalmente de noche es cuando se regenera más otro tip que para mí es súper importante es tonificar la piel ¿para qué? para que los poros se cierren y no estén abiertos a la noche cuando nos dormamos porque si tenemos los poros abiertos a la noche ¿qué pasa? todo se nos empieza a pegar en los poros y nos empiezan a salir más granitos más cositas puntos negros cosa que no queremos así que es muy importante tonificar la piel yo utilizo este tónico de la marca OMS que saben que me encanta se los mostré en un haul y les expliqué sobre el tónico así que vayanlo a ver y si quieren algo que funcione de tónico pero más natural pueden utilizar agua de rosas que tiene un montón de propiedades entre ellas un tónico un tónico natural y si quieren les puedo hacer un video haciéndose su propio tónico en casa que eso estaba muy bueno y es un tónico que yo usé mucho y me gustaría volver a hacerlo cuéntenme abajo si les gustaría que les enseñe a hacer un tónico casero que también funciona muchísimo y lo haces en casa súper económico bueno otro tema que me preguntan mucho con respecto al iluminador yo estoy viendo las preguntas que ustedes me hicieron y una chica me preguntó si puede utilizar iluminador si tiene la piel grasa la respuesta es sí si vos la sellás bien y seguís todos los pasos y todas las recomendaciones que les dejé pueden utilizar iluminador no pasa nada y les cuento algo algo que quizá escucharon por ahí y no saben si es verdad o no las pieles grasas son las pieles que tardan más en envejecer así que nada tienen sus ventajas también las pieles secas son las que bueno quizá no te salen tantos granitos tenés la piel divina de joven pero después de grandes son las que más envejecen y las que más son las primeras líneas de expresión así que nada las pieles grasas tienen sus ventajas también bueno con respecto a desmaquillarse siempre saben que hay que desmaquillarse siempre como ya les comenté para las pieles grasas les recomiendo mucho las aguas micelares más que los bifásicos porque los bifásicos contienen aceite y te va a quedar la cara más gasosa las aguas micelares sacan todo el maquillaje de rostro perfectamente así que nada les recomiendo que se vayan por eso o bueno algún desmaquillante que sea indicado para pieles grasas con respecto a ojos pueden utilizar bifásicos sí para ojos sí porque el agua micelar no te va a sacar lo que es a prueba de agua así que sí para ojos va perfecto el bifásico bueno con respecto a los protectores solares sí los protectores solares tienden a dejar la piel más brillosa de lo normal pero no solo les pasa a ustedes las pieles grasas sino que a la gente de piel normal de piel seca también les deja la cara brillosa y sí porque la mayoría contienen aceite pero igual tienen que utilizar protector solar siempre mi recomendación es en realidad todos los protectores solares tienen aceite porque las moléculas fotoprotectoras son muy poco solubles al agua y bueno necesitan un excipiente graso para poder disolverse y muchos científicos trataron de disminuir el contenido de grasa de los protectores solares pero que pasaba disminuía también la protección por lo tanto era un tema pero bueno hubo un gran avance en las formulaciones de protectores solares con algunos protectores solares que se llaman fotoprotectores de toque seco quiere decir que vos te lo pones y se secan automáticamente que es mentira que no tienen grasa porque si deben tener algún que otro aceite porque como ya les conté es imposible que no lo tengan pero bueno tienen menor cantidad menor proporción y son mucho menos grasos eso si hay uno que es de la Roche-Posay que se llama protección antibrillos Antelios XL les voy a dejar una foto ahí pero bueno ese protector solar es indicado para las pieles grasas así que nada si tienen la piel grasa inviertan en la Roche-Posay que encima es una marca buenísima y nada va a valer la pena les va a ayudar un montonazo bueno en este video les hablé muchísimos muchísimos tips muchísimas recomendaciones pero realmente van a hacer la diferencia y les van a ayudar un montón es la idea cuéntenme abajo si les gustó el video si les sirve si les sirvió más adelante cuando prueben todo esto cuéntenme si les sirvió yo creo que sí es lo que espero porque estoy acá para ayudarlos cuéntenme si tienen dudas consultas preguntas abajo se las responderé en otro video yo no tengo ningún problema voy a poner a mirar entre mis productos y mis cosas que traje para mostrarles que no les mostré a ver si hay algo que para mí sea fundamental mostrarles sí no les hablé mucho de la exfoliación para mí exfoliar la piel es súper importante cualquier piel que tengas no excederse como ya les hablé del efecto rebote pasa lo mismo para mí hay que exfoliar la piel una vez a la semana por ejemplo si erigen los domingos todos los domingos porque va a ser que qué pasa si vos no te exfoliás la piel queda una acumulación de células muertas en capas y capas y te vas a notar la piel más gruesa vos necesitas exfoliar la piel para poder eliminar todos los restos de células muertas que te hayan quedado para tener una piel más linda así que nada y si quieren resolver el tema del acné también es necesario exfoliar la piel una vez a la semana para que también los ayude yo recomiendo este gel de limpieza profunda también de la marca OMS porque la marca OMS no me paga no me envía productos nada yo la probé porque bueno trabajo en la dietética y vi todo esto son productos naturales los probé y me traje algunos estas se las muestro desde que arranqué con el canal que les muestro esto los otros los fui probando recién ahora es un exfoliante que no me parece tan agresivo me parece que es súper livianito en forma de gel tiene unas partículas súper chiquititas no tiene tanta cantidad sino que te va a hacer una exfoliación no tan brusca que eso está genial este tiene partículas de nuez y damasco y está indicado para todo tipo de piel este me fascina si no hay exfoliantes caseros que se pueden hacer en casa yo como les comenté al principio del video si no me equivoco yo tengo un video haciéndoles una mascarilla que se los voy a dejar también al final del video para que lo vayan a ver sirve para el acné para la piel grasa va perfecto justo para este video voy a hacer un video también para pieles secas seguro dando tips dando recomendaciones pero para mi las pieles grasa son bastante problemáticas por eso preferí darle más importancia a esto bueno nada espero que les haya gustado el video bueno si es así déjenme su like cualquier mensaje duda consulta lo que me quieran decir saben que yo siempre los voy a leer y les voy a contestar y bueno nada ahora si nos vemos en la próxima chau 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 Gracias por ver el video.